Cuando la pena cae sobre mí El mundo deja ya de existir Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Para encontrar el niño que fui Y algo de todo lo que perdí Miro hacia atrás y busco entre mis Recuerdos Sueño con noches brillantes al borde Y un mar de aguas claras y puras Y un aire cubierto de azahar Cada momento era especial Días sin prisa, tardes de paz Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Yo quisiera volver a encontrar la pureza Nostalgia de tanta inocencia Que tan poco tiempo duró Con el veneno sobre mi piel Frente a las sombras de la pared Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Y si las lágrimas vuelven Ellas me harán más fuerte Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos la pureza, nostalgia de tanta inocencia, que tan poco tiempo duró, y cuando la pena cae sobre mí, quiero encontrar aquello que fui, miro hacia atrás y busco entre mí, mis recuerdos, vuelvo hacia atrás y busco entre mis recuerdos.